El secreto revelado de Sin Cara Por allá del 2011, Sin Cara sería un proyecto de Triple H el cual esperaba que fuera un éxito y como sabemos fue un fracaso en su totalidad y es que todos sabemos que la entrada de Sin Cara era muy buena, ese salto imponía respeto pero las cámaras de WWE captaron que ese salto se realizaba con un trampolín que si bien la gente que va y lo ve en vivo lo puede descubrir en televisión iba a ser un secreto guardado el cual no pudo ser ahora ya lo sabes y no te preguntarás